El Código del Mismo The Real Fucking Family MJ Pits Saliendo pa' afuera con mi 22 por debajo To' los demonios inquietos andan de lado a lado Los kilos se están vendiendo listos pa'l tu lado Que siga el sistema, a mí eso me importa, carajo La calle me haga y me siento John Gotti La victoria Black Mamba como Kobe Mi alma secreta como Nelly Mucha cana y mi ojo heavy Putas van y vienen ni estos carrones buscándome Ando armado por si terminan encontrándome Baby baila esa naga, tú estás seduciéndome Desde todas nuevas escribe, llego pa' su punto B Y enna contigo peque, ya lo sé Mira que lo que, que rico te chingue Y quiero otra vez, tú vas a volver A venirte que tú crees, te gusta así que ven Baby yeah, yeah Otro día mismo sol, otra nueva movie Dima 22, escondidas en mi body Menos mío y menos mío, la cinta sigue y corre Hay tantos cambios y solo pocas decisiones Real de la cuna hasta la tumba Lo matamos y termina como jugas Viviendo como si fuera mi último día Que yo era el lado de ustedes antes que la mía Pensar mucho, sé que mi vida corra muy rápida Cuando menos los peguen estarán bajo una lápida Ando bajo cero y no vivo en Antártida Carro blindado pa' matarte necesito una Cadillac Ts MGM